Alrededor de las 11 de la mañana arribaron agentes de la Fiscalía del Estado del Área de Homicidios Dolosos para iniciar con la revisión del exterior del establecimiento, donde fueron asesinados el gimnasta Tapatío Jaime Humberto Romero Morán y un acompañante ocurrido el pasado fin de semana. En los cruces de las calles Manuel Cambre y Nájer Herrera se acordonó al área. Además, se colocaron varios vehículos oficiales para bloquear el tránsito mientras se realiza el cateo del lugar. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses también se presentaron en el lugar para colaborar en los trabajos de investigación. De igual manera, llegó el dueño del lugar y del lienzo Charro Anexo junto con sus abogados. Con información de Jorge Martínez, Milenio Noticias.